Muy buenas cinefiles y cinefilos, ya estamos de vuelta después de esta semana y media de parón que hemos tenido. Y antes de nada quería comentaros el por qué estoy haciendo el vídeo en persona yo y no está una voz en off. Bien, la cuestión es que cada vez que hacía una crítica con voz en off se me atribuían unos... un copyright, me saltaba el copyright. Y no me importa que eso sea en una lista de 5 películas olvidadas o un top o un grandes directores, lo que sea. Pero cuando se me hace en la crítica me salta el copyright, la verdad que me fastidia bastante porque es una crítica. O sea, no es un top ni... no intento lucrarme, solo quiero hacer mi crítica. Entonces a partir de ahora las críticas van a ser así. Y volvemos a la carga con Dunkerque o Dunkirk, dirigida por Christopher Nolan. Es un director al que yo admiro bastante porque tiene películas muy buenas como la trilogía El Caballero Oscuro, Memento, Interstellar o Origen, entre muchas otras. Y la verdad que todas las películas de Christopher Nolan, curiosamente la que menos me gusta de todas, puede ser Memento. Y mira que todos dicen que es su gran obra maestra, pues a mí es la que menos me gusta, sinceramente. Dunkirk, una película bélica sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la verdad que yo no le tenía bastantes ganas. O sea, no le tenía ninguna de hecho, pero tenía la mosca detrás de la oreja porque ya os digo que es de Christopher Nolan y todo lo que toca a este hombre es bueno. Así que vamos a hacer la crítica de Dunkerque. ¿Estará a la altura? ¿No lo estará? Te lo cuento a continuación. Es curiosa la forma de contar esta película porque Nolan siempre se ha caracterizado por tener unos guiones muy extensos, unos guiones muy bien escritos. Y esta película la verdad es que no tiene conversación en sí, es prácticamente cine mudo. Me resulta muy curioso porque su película con menos guión hasta ahora había sido Interstellar. Porque Origen tiene muchísimo guión, Memento tiene muchísimo guión. El Caballero Oscuro tiene un guión impresionante con una actuación... Bueno, no vamos a hablar aquí ahora de El Caballero Oscuro de la trilogía. Ya sabemos todos que es maravillosa. Pero esta película tiene algo muy bueno y es que, sin palabras, dice más que si hubiera tenido un guión extenso. Porque esta película relata lo que es la guerra en sí mismo. Y lo hace muy bien, es una grandiosa película bélica. Pero cuando Nolan quiere dar un paso más allá con esta película, y es en el tema de empatizar con el personaje. Porque Nolan lo que pretendía era enfocar toda una película en un tono bélico, totalmente bélico. Pero cuando quiso empatizar con los personajes, por ejemplo con el personaje de Mark Rylands, que es el actor este oscarizado de hace dos años. Quiso empatizar con ese personaje y no le sale. Y durante toda la película vamos viendo un poquito así de que intenta empatizar con este y que intenta empatizar con este. Pero realmente, como no hay guión, no sabemos la vida de ese personaje. No podemos empatizar, en ningún momento, con ninguno de ellos. Con el que más podemos empatizar, como ya digo, es con el personaje de Mark Rylands. Porque para mí es el mejor actor de la peli. Ahora hablaré del tema actoral. Que me parece muy bueno, de hecho. O sea, para los personajes que plantea esta película, están muy bien hechos. Hay algunos que se le podría haber sacado más jugo, como el de Tom Hardy, por ejemplo. Yo no sé, de verdad, qué necesidad y qué manía tiene nuestro querido Christopher Nolan de taparle la cara a Tom Hardy. De verdad, porque es un actor impresionante. Lo demostró con El Renacido. Y el guión me parece interesante, el guión técnico. Pero ya digo, hay un par de monólogos que son muy buenos. No son monólogos en sí mismos, son más bien reacciones de los soldados. Y también, pasando del argumento a los soldados, a los personajes, me parece que todos o casi todos de ellos están muy bien interpretados. Tengo aquí la lista porque son nombres, algunos son totalmente desconocidos. Pero hay otros que son muy famosos. Y voy a comenzar hablando de Harry Styles, el famoso cantante de One Direction. La verdad es que actúa muy bien el muchacho, me ha gustado actuando. Se desenvuelve bien delante de la cámara, muy bien. Harry Styles no tengo ningún pero que ponerle, la verdad, es un rol secundario. Tom Hardy, Tom Hardy siempre lo hace bien. ¿Para qué vamos aquí a estar? Tom Hardy siempre lo hace bien. Tiene un papel bastante pequeño, la verdad. Y es una pena porque lo hace muy bien. Luego está Cillian Murphy, que es un actor famosísimo, que ha hecho 28 días después. Ha trabajado ya antes con Nolan en la trilogía del Caballero Oscuro. Tiene películas muy interesantes, Sunshine, por ejemplo. Y en esta película tiene un par de reacciones, de monólogos de los que hablaba antes. Que de verdad, que chapo. O sea, después de Mark Rylance, el mejor ha sido, el mejor de la película, Cillian Murphy. Hablando de Mark Rylance, lo hace muy bien. La verdad que Nolan intenta que empaticemos con casi todos los personajes. Pero solo lo consigue a medias, lo consigue a medias con Mark Rylance. De verdad que este nombre. Y lo hace muy bien. O sea, Mark Rylance, yo lo desconocía. Lo conocí a partir del Puente de los Espías, en finales de 2015. Luego está Kenneth Branagan, en un rol secundario. Kenneth Branagan, bueno, está bien. Tampoco puedo decir nada de él. Tenemos al protagonista, que curiosamente es el que menos habla. Hablan más los secundarios que él. Fion with the head. No lo conocía hasta este papel, la verdad. No creo que este muchacho pase a la fama, ni nada de eso. Pero oye, hace un buen papel. Hace un papel de un muchacho desesperado. Lo que tiene que hacer, vamos. O sea, la actuación generalmente en esta película es bastante buena. Pasando ya a fotografía y a música, a banda sonora. Esta película me parece, comenzamos por la música. Me parece que a Hans Zimmer se le da más importancia de la que tiene realmente. Porque a falta de un guión, una conversación entre personajes constante. Dame una mejor banda sonora. O por lo menos, varíamela un poquito. Porque la banda sonora de esta película básicamente es el tic-tac, 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 tic-tac. De un reloj, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Pero eso durante dos horas y media, personalmente, a mí, personalmente, se me hizo muy pesado. A ti a lo mejor te guste. Porque realmente eso lo que hace es genera tensión, genera tensión, genera tensión. Pero tenía aquí, aquí el reloj metido. Y a mí, más que meterme, me sacaba. Pero ya te digo, a lo mejor es cosa mía. A Hans Zimmer me encantó el trabajo que hizo con Interstellar, por ejemplo. Luego está la fotografía. Que la fotografía se me hizo muy curiosa. Porque hace mucho tiempo que no había visto una fotografía de este estilo. Se utilizan, por ejemplo, hay varios momentos donde se hunden varios barcos. Ahí utilizan un plano fijo desde el agua. También se nota que han hecho muchas maquetas. Porque el trabajo que hay con las maquetas, por ejemplo, cuando se cae un avión al agua. O cuando recrean un escenario desde arriba. Hay muchos momentos que se ve, se nota la legua, que es una maqueta. Pero a mí me gusta. Son guiños al cine. Y la verdad que me gusta. También se ve, hay momentos que se nota que es pantalla verde. Hay un momento al final bastante gracioso. Que es un scroll lateral. Perdón. Un scroll lateral. Bueno, un scroll lateral, supuestamente. Que sale el avión de Tom Hardy con el avión. Y está el avión quieto, en el aire, quieto. No se mueve un ápice. Está el avión quieto y la pantalla corriendo, corriendo, corriendo. Como si fuera la playa de un querque. Eso se veía falsísimo, falsísimo. Y de verdad que me reí en ese momento. Y para las maquetas también se utilizaba un paneo, un scroll lateral. Con zoom regresivo. Y se me hizo bastante curioso porque no había visto estas técnicas desde hace mucho tiempo. Y la verdad que a mí me gustan. O sea, me recuerdan al cine más clásico, al cine de los años 60, cuando hacían esas películas bélicas. Y ahí a todo el mundo le gustaba. Pero a la gente hoy en día no lo sé cómo aceptar a eso. También en tema de fotografía se utilizan muchos paneos, sobre todo muchos seguimientos al hombro. La cámara así, pa, pa, pa. Y se nota como la cámara, fum, fum, fum. Porque yo creo que hay que Christopher Nolan dio a su director de fotografía, dio más libertad. O sea, le dejó ser. Porque por ejemplo en Interstellar teníamos una fotografía impresionante. O sea, todo medido al milímetro. Aquí no. Aquí se ve que le han dado más libertad. Han dejado ir al cámara moviéndose por el escenario. Y la verdad que la cámara al hombro me ha encantado desde siempre. Desde que vi Beautiful. Y siempre me ha encantado la cámara al hombro. Y bueno, pasamos ya a mis valoraciones finales. Sinceramente, no me ha gustado. Aun siendo de Christopher Nolan, subjetivamente no me parece buena. Objetivamente, es bastante, bastante buena. No es un clásico, no es una obra maestra del cine, como muchos están diciendo. Para mí, salvar al soldado Ryan es mucho mejor. Hay muchísimas películas bélicas mejores que esta. Por ejemplo, la última que tenemos, el último ejemplo. Hacksaw Wright, hasta el último hombre. Me parece una película mucho más disfrutable que esta. Y no es porque esta tenga más drama. Que lo tiene. Tiene mucho más drama que hasta el último hombre. Sino porque en Hasta el último hombre es una película menos... No menos densa, porque también tiene su densidad esa película. Y está muy bien dirigida, muy bien hecha. Sino porque el argumento de la trama es más manejable. Pero claro, a Nolan le gusta tanto sumergirnos en su mundo. Sumergirnos en sus películas. Que en esta creo que directamente se ha pasado el pueblo de aquí y el pueblo de allá. Pero bueno, a la gente que le gusta el cine bélico... Oye, de verdad, dadle una oportunidad. Si puede ser en el cine. Porque es una experiencia cinematográfica muy, muy buena. Y de verdad, en el cine lo vais a disfrutar mucho más. Hay algunas películas, como esta que tengo por aquí encima. Como El Renacido, por ejemplo. O muchas otras. Que si no las veis en el cine, casi mejor que no las veáis. Porque son películas inmersivas. El Renacido, Avatar... Hay películas de verdad que merecen mucho la pena. Y esta es una de ellas. Simplemente por la fotografía y la gran recreación bélica que tiene, merece la pena. Mi valoración para Dunkerque... Cuidado, no penséis que va a ser un 9 o va a ser un 8. Como están dando todos. Mi nota es un 7. Un 7, creo que un 7 es una nota justa para esta película. Porque es muy buena, pero ya está. No se puede ver dos veces. Hay películas que si la ves una vez, vale. Pero si la ves dos, te vas a cansar de ella. Por ejemplo, hay películas que las puedes ver una vez, otra vez, otra vez. Como puede ser, por ejemplo, La Terminal. De Tom Hanks y Robert Zemeckis. Creo que si mal no recuerdo. O Náufrago, casualmente también de Tom Hanks. Pero hay otras que si las ves dos veces, te arruina la experiencia. Así que esto es todo por hoy, cinéfilas y cinéfilos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y no olvidéis suscribiros. Y un like de verdad que ayuda para hacer más críticas y continuar. Así que nos vemos en el próximo vídeo.